¿Qué onda? Aquí está su brother, el mero care loco, en inglés, Crazy Face, Europeic en inglés, Salado Pescado, a todas esas niñas lindas, bellas, preciosas de mi vida, a todas mis babies, un besito, ya sabes, acabo de comer gallopinto, cuidado, se me da un escamio de frijol ahí, para todas ustedes, mi amorcito lindo, y les voy a pegar su respectiva bailadita, ¿con qué? con la canción de mi tío Kike, santito tío, de los Car Kings de México, tipi tapa, suélteme la DJ. Te prometo que con esto, vamos a salir de pobre, trajiste todo el producto, ese man nos tiene que dar el billete, Simón, ya sueño con mi casa a la orilla de la playa, pero te sale la clave perro, no, no importa, de todas formas, el man, el ñato, Oscar, nos va a dar la clave, ahí lo llamamos por teléfono, vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué andas buscando? ¿Cómo que qué onda? ¿Por qué te alteras? ¿Qué es lo que te pasa? A mí no me hable golpeado, traemos el producto. ¿Cómo que golpeado? La se mata el tuyo, ¿qué es lo que te pasa? Uy, mira, no aguanta broma, si de pronto me hable, no como vos querás, hombre, tranquilo, hombre, traemos el producto, aquí traemos el producto, mira, lo traemos todito, necesitamos que nos dé el billete. Vivo, vivo, vivo. Dale, ya. Está bien, chavalos, pero ustedes me tienen que dar la clave, la contraseña para poder entrar. ¿Contraseña? Hay que darte una contraseña, ¿cuál contraseña? Llamate el madre, loco, llamate el madre. Que llame a Oscar para la contraseña. Nery, si no te doy la contraseña, ¿qué fue? Ahí no está el producto, ¿y qué estás llorando? ¿Qué estás llorando? Solo tienen una oportunidad para la clave, si no me la dan, ya vas a ver lo que les va a pasar. ¿Y cómo te dicen a vos? ¿Don Amenaza? ¿Qué onda? ¿Qué nos va a hacer? ¿A qué? ¿Nos va a pedir un bombazo? Nada de bombazo. Si no les va a pasar algo peor. Pégame a la víctima. Ay, muchachos, ya no sigan. Si sigan así, me va a gustar más. Dale, que no te cayó el negro, papá. Estamos nosotros. Perro, ¿querés que te pase eso? Dale, llámalo, papá. A ver, no, ya lo vamos a llamar. Espérate. Ya te voy a dar la clave, aguantame, ya lo voy a llamar. Está tranquilo, tranquilo. Solo una oportunidad, ¿verdad? Tranquilo, ya te voy a dar la contraseña. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda, mi hermano? Mi hermano, ya le dije que yo le doy la contraseña. No se preocupen, mi hermano. Espérate que estoy con el brother aquí, el producto. Ya, le dice que si no le doy la contraseña, no me da el dinero y me van a pasar una cosa fea, hermano, que ni te quiero contar. Dale, dame la contraseña. Mi hermano, dale loco. La contraseña es... Ya es la clave, ya es la que le voy a decir. 3x3 tragaron trigo en un prigal. 3x3 tragaron trigo en un prigal. Esa es. Ándotela. ¿Estás seguro que sabes, perro? Oye, ¿estás seguro que sabes decir? Si no, la que lo vamos a ver, pero somos nosotros. Sí, seguro, parce, mi hermano, no sé. Estoy seguro, papi. No se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. 3x6. Tranquilo. La contraseña es... Dale, decímela pues, a ver qué onda. Dale, chiquito, que te estamos esperando. Digo. Te estoy yo, mamá. Toda la vallada. La contraseña es... Sí, la digo. Esa es la que me dijeron, perro. Loco, ¿estás seguro? Decíla, decíla. Si vos la escuchaste también, hermano. Loco, esta es... No es... Como que ya la encabajaron, porque es contraseña incorrecta. Dale, chavalo, decíle la contraseña. 3x3, 3x3, tragaron trigo en un prigal. Así que vení para acá. Bueno, ya, chiquito. Muchachos. Yo no me sé la contraseña, pero soy voluntaria. Masacrenme, castíguenme. Deme latigazos. Unos momentos despoderos. Yo creo que los violaron. Yo sí los violaron. Yo sí los violaron. Yo sí los violaron. No me sé la contraseña. No me sé. ¡Suscríbete al canal!